Hola, hola espartanos, bienvenidos a Yokai Watch Bueno, hoy os traigo un Yokai que me habéis pedido algunos porque no lo encontrabais Que era Yanomás, ¿vale? Es bastante complicado que salga, es un inusual y sale de forma muy rara Tiene rango C, pero bueno, ahora veremos como lo podemos conseguir Que es lo que le gusta a Yanomás y también a Puff Y a Yokai, pues les gustan las hamburguesas, así que le vamos a dar hamburguesa Yanom ¿Vale? Ya sabéis que podéis llevar el grupo de Puff y Patitas, Puff y Lindo Que se atacan entre, o sea, que se espiritan entre ellos Atacan poquito, entonces da tiempo que salga la espirisfera, ¿vale? En este caso llevo a Dandiniche, que también tiene la habilidad popularidad Pero bueno, claro, aquí van a sobrevivir muy poquito, ¿vale? Ahí lo tenéis Pero bueno, simplemente era para que vieseis donde está Yo ya lo tengo, pero ha sido una agonía bastante grande el volverlo a encontrar, ¿eh? Capturarlo o no, pues ya es cuestión de suerte Pero es bastante pesado, ¿eh? Es muy pesado el encontrarlo Pero bueno, ahora os digo exactamente dónde está De aquí yo Vamos a ver, ¿te vas a unir? No Bueno, como veis estamos en una habitación de los apartamentos ¿Vale? Estamos, para que lo veáis bien Vamos a ir a partir del telespejo ¿Vale? Aquí está el telespejo Pues tenemos que ir al edificio B Subimos Y nos tenemos que plantar en frente de esta puerta, ¿vale? Entonces, recomendación, guardáis ¿Vale? Y reiniciáis Sin parar Hasta que salga, obviamente, el que queréis Ya os digo Me ha costado como media hora o una cosa así Simplemente que aparezca, ¿vale? Entonces, llevad la hamburguesa Ñam Que es la que más le gusta La podéis comprar en hamburguesería Que no tiene ninguna dificultad Y a ver si tenéis suerte Y lo atrapáis pronto Porque es bastante pesado de encontrar Entonces, pues bueno Ese es mi perro Simplemente, aquí siempre va a haber un yokai Pues mirad, ese no me vale Ese es, puf No me vale Necesito que sea ya no más Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a reiniciar Ya os digo, sale muy, muy rara vez ¿Vale? O sea Es bastante pesado Pero sale Lo habéis visto Que era ya no más Y habéis visto de dónde sale En principio Solo está en la habitación 201 No está en otro lado Entonces, pues Tenemos que ir haciendo esto sin parar ¿Veis? Otra vez, puf Pues que nos tocaría Otra vez reiniciar la partida Y volver a probar Es muy aburrido Es así Pero ya sabéis que algunos de okai Son bastante complicadetes de conseguir Vamos a probar una vez más Y os voy a enseñar Cuáles son las características De ya no más Hay que tener muchísima paciencia Este juego es paciencia absoluta Y ya está Pero veis que encontrar Se encuentran Pues mira Tenemos otra vez aquí A nuestro amigo puf Entonces Vamos a ver cómo es Y nada Os deseo sobre todo Que tengáis muchísima suerte Porque vaya tela A ver Es el número 34 Aquí lo tenemos Mira Vale Ahí tenemos a Yopaso Puff Que es el que mayormente vais a encontrar en la habitación Y aquí ya no más ¿Vale? Que es el inusual Nunca acaba lo que empieza Y no lo verás haciendo lo mismo dos veces Es experto en hacer todo solo una vez Habilidad Ritmo desrelajante Los yokai enemigos Tendrán Eso mismo Tendrán a vaguear Bueno Eso está Es una habilidad interesante La verdad Cuéntame más Paliza 40 Desprendimiento 50 Ya veis que es de tipo tierra Onda bostezo X Reduce la defensa de un rival Con un repertorio de cánticos malditos Y desmotivación Disminuye Todos los atributos de un rival Al quitarle su motivación ¿Vale? Apartamentos paz Y ya os digo Que sale en la habitación 201 ¿Vale? Entonces Muchísima paciencia Ya no más Ya no más Míralo Ya Entonces pues nada Sobre todo eso Ir reiniciando sin parar Da igual que sea de día De noche Que llueva o no llueva Da igual ¿Vale? Simplemente ir reiniciando El que más os va a parecer Spoof Pero de vez en cuando Veréis este yokai Que es rojo Y diréis Ah Este es ya no más Así que nada Nos vemos en otro vídeo Bye bye